Hola a todos, espero estén muy bien y bienvenidos damas y caballeros a un video más y en serio lo que se ve en estos días ya parece un chiste y es que con esta guerra de consolas que más bien parece guerra de idiotas pues ya se vi cada cosa que dice santa madre de dios hasta que punto hemos llegado y es que apenas les subí un video hablando sobre alguien que pues debido a las ventas que tuvo Xbox Series S en el Black Friday que fue la consola más vendida, bueno eso detonó que nos demuestre por qué Series S es una mala consola y es una porquería porque yo lo digo básicamente ¿no? y pues bueno ya me topé otro que salió peor todavía creo que hasta el momento es el peor que me he topado dice una sarta de idioteses con tal de ir en contra de una marca pero se ve que se refugia en una careta de falsedad de me río y me burlo de los demás pero realmente se nota que le arde lo que hagan y digan otros o sea una cosa es lo que tú opines pero ya cuando te arde lo que dicen otros es que ya estás muy 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 canijo ahora esta persona también pues si Series S fue la consola más vendida en Black Friday pues bueno es porque Series S es una porquería no es una consola de Next Gen o de actual generación mejor dicho y obviamente tiene que salir que Halo es un juego genérico que no aporta nada y hay cosas mejores que Halo ve para creer no creen vamos a verlo vamos viendo las cosas que dice y recuerden a mí no me molesta lo que digan estas personas que insulten a Xbox o Halo me da igual di lo que quieras no me cambia la vida hasta me hace reír estos videos yo los traigo para que se rían sea divertido nunca me va a afectar a mí nada crean lo que quieran es opinión pero y además no soy yo el que queda en ridículo en internet diciendo tanta idiotez con tal de ir en contra de otras cosas o de otras personas ahí es cuando ya te ves muy mal cuando tu argumento es más este un odio hacia otras personas u otra marca pero pues bueno gente así existe gente y vamos a ver vamos a ver se ve ahí todavía la botella de las lágrimas de Xbox están ahí las tienen no una botella sino garrafas completas de lágrimas están siempre llorando con el mismo tema macho que parece que les molesta que la consola se venda poco de que haya poco interés que casi no haya juegos en la estantería de las tiendas que no tengan juegos importantes interesantes que hayan estado un año entero sin juegos un año sin juegos un año completo sin juegos el tema de hoy es que el Black Friday dicen que la consola más vendida ha sido la serie SS por encima de Nintendo Interruptor OLED por encima de Playstation 5 por encima de Xbox Series X la consola más vendida ha sido la serie SS y esto ha sido ¿por qué? porque la gente iba a ir a la tienda a comprarla y pasaba por las estanterías que estaban repletas de Play 5 repletas de Series X y decía no, no, no me voy a comprar bueno, también está y repletas, perdón se me olvidaba yo sabes que el cartón lo respeto también estaban las estanterías repletas de Nintendo Interruptor OLED estaban ahí todas tú ibas allí la tienda estaba un montón de Play 5 un montón de Series X y un montón de Nintendo Interruptor OLED a tope pero la gente pasó de todo eso para irse a comprar una serie SS porque es la mejor consola que pueden comprar relación calidad-precio tened en cuenta que ha estado 240 euros con el Friday Black Friday, 240 euros claro, un precio que es irrebatible 240 euros por una consola que es de nueva generación entendéis todos lo que es una nueva generación nueva generación implica Ray Tracing 4K 60 FPS a 4K espera hostia me he dado cuenta de una cosa la serie SS no es de nueva generación ni 4K ni 60 FPS bueno, 60 FPS algunos juegos sí que llega pero 4K no y el Ray Tracing algunos juegos tampoco o sea, algunos juegos lo tienen la Series X lo tiene Play 5 lo tiene pero la Series SS no y el 4K ni de coña o sea, olvídate del 4K entonces, ¿qué nueva generación de mierda es esa? bueno, ahí lo tienen acabamos de descubrir o nos acaban de informar que Xbox Series S no es una consola de actual generación porque no va a 4K pese a que la consola nunca fue diseñada para eso para eso está Series X pero bueno no tiene Ray Tracing en todos los juegos tampoco lo tiene Series X en todos los juegos pero bueno y los FPS pues agarramos lo que nos conviene y por eso no es una consola de actual generación y bueno recuerden que todo esto se detona porque Series S fue la consola más vendida durante el Black Friday eso es lo que detona a personas de este tipo a tener tales argumentos para ir en contra de una marca o una consola que ni conocen ni la tienen ni la han probado ni saben en qué tipo de sector va y vamos a buscar el argumento para menospreciarla para ponerla bajo porque pues es la consola que destacó durante este Black Friday puede ser que a lo mejor porque la gente no encontraba las otras consolas Playstation 5 Series X lo que sea puede ser ¿no? pero eso es suficiente argumento como para que te lleve a hacer videos en internet tratando de menospreciar una consola por haberse atrevido a vender y impresionante continuamos yo creía además no sé llamadme loco pero yo pensaba que esto de las ventas era una cosa que preocupaba a la gente de Playstation a la gente de PC incluso a la gente de Nintendo pero la gente de Xbox que ellos siempre dicen si solo te importan las ventas eres un heredero empresarial ellos son herederos de la pila los herederos de la pila que también protección a la iglesia de la iglesia de la pila y son muchos testigos de Game Pass la congregación es una congregación la congregación de los testigos de Game Pass esta gente ahora sí le preocupan las ventas y dicen mira, 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 mira todo lo que ha vendido Series S la pregunta es ¿cuánto ha vendido? porque Xbox no da cifras no sabemos lo que ha vendido de hecho ¿cuántas series se ha vendido a lo largo desde que existe las series X y S ¿cuántas consolas se ha vendido? Xbox tampoco lo sabemos la ciencia cierta no tenemos un dato oficial de se han vendido tanto no, no lo sabemos sabemos que PlayStation ha vendido 14 millones de consolas porque lo ha dicho PlayStation que a 14 millones de Play 5 la 21 consola más vendida de la historia la Play 5 y si no se vende más es porque no hay existencias o sea aunque tú hayas querido comprar en Black Friday una Play 5 no has podido porque no había en las tiendas o si has querido comprar una Series X tampoco has podido porque no había en las tiendas y si has querido comprar una Nintendo Switch o LED tampoco había en las tiendas lo único que había si querías comprarlo y había de sobra cogiendo polvo Series S y por tanto si es la única consola que puedes comprar y quieres una consola nueva bueno pues te compras una Series S ¿no? 240 euros y tienes la Series S y bueno aquí dos cosas uno si el gameplay que pone es este señor jugando Dios que malo es por amor de Dios parece un niño chiquito jugando impresionante si este señor jugar en línea lo harían llorar sangre literal en vez de dedicarse a ver que hacen los demás yo me pondría a practicar y jugar para mejorar algo y no verte tan mal en los gameplays bueno y segundo la razón por la cual dejé ese pedazo en concreto se fijan como para argumentar lo que sea primero tiene que encontrar la manera de menospreciar a los demás que la iglesia que la iglesia de la pila o no sé que tantas cosas dicen y se va en los argumentos de las ventas todo eso y es que así son las empresas o sea siempre van a sacar van a sacar a pecho las cifras que más les convenga ¿no? Xbox las cifras de ventas de consolas no les importa no les conviene y te sacan o números del Game Pass o cosas por el estilo ¿no? PlayStation te va a sacar ventas de consolas pero no te va a hablar del PlayStation Now no te va a hablar del PlayStation Plus así son las empresas o sea no deberíamos ponernos en un papel de oh es mejor porque vende esto o sea a las empresas les interesa el dinero no nosotros pero pues cuando alguien se pone en un fanatismo tan enfermizo pasan esas cosas y lo más gracioso ¿no? esa postura de menospreciar a las demás y como burlarme de ellos con una actitud algo de soberbia ¿no? impresionante ¿no? pero bueno repito ¿no? a mí eso me da risa me da bastante risa y pues me entretiene para hacer este tipo de videos y ver hasta dónde puede llegar alguien con tal de ir en contra de lo que le gusta a las demás personas y cosas que no me gusten pero bueno a ver para creer claro porque las otras no estaban no había Series X Series X ni Play 5 ni Nintendo Interruptor OLED como no había pues la gente ha comprado lo que ha podido comprar y luego tampoco sabemos si es un éxito rotundo de ventas que a lo mejor han vendido un millón que te va a saber pero bueno ahora ¿cómo les llamamos? les llamamos herederos de la pila porque están preocupados de las ventas y oh es que ahora están haciendo videos todos los pileros están haciendo videos diciendo ahora X-Boss está triunfando la gente se ha dado cuenta de la calidad de X-Boss ahora X-Boss realmente tiene grandes juegos y la gente la compra por sus grandes juegos habrá que explicarles por la teoría esta que tenéis vosotros que los padres han ido a comprar la consola más barata no sabían que existe el Halo no saben que existe el Forza de hecho el Forza y hay gente diciendo que se aburre que después de 5 días 6 días se aburre y no lo toca más de hecho el Halo también no creo que dure mucho en la diversión de la gente porque es un juego shooter básico genérico más no poder es que es súper genérico oh es que es muy divertido y muy adictivo hay muchos juegos divertidos y adictivos el Fall Guys es muy divertido y adictivo también Fall Guys en la Monas es muy divertido y adictivo pero en la Monas vosotros lo consideráis como un juego que podamos decir obra maestra un referente en gráficos en historia en jugabilidad en lo que sea lo consideráis un referente en la Monas Karangro dice olvidad el multijugador de Halo Infinite es muy dinámico los caminantes de media hora en Battlefield 1952 me matan pues juega Call of Duty que es igual de inmediato o más que el Halo Infinite juega Call of Duty o juega Destiny 2 en las arenas en Destiny 2 juega el contrajugador las arenas de Destiny 2 o juega PES Legend o juega Valorant o juega CSGO que aquí está aportando Halo Infinite que no tengas en CSGO que no tengas en Destiny 2 que además Destiny 2 tiene mejores gráficos que Halo Infinite siendo un juego más viejo siendo un juego más viejo Destiny 2 tiene mejores gráficos y el Battlefield de las caminatas hombre porque el Battlefield el estilo de juego es ese de las caminatas mapas muy grandes aunque luego tienes modos de juego más pequeños también que quieres un juego de equipos divertido e intenso pues tienes Overwatch tienes el Team Fortress tienes el este como se llama el Paladins que es el Free2Play Titanfall Titanfall 2 Titanfall 2 que también tienes gancho y te subes a robots y eso el Halo Infinite es no sé podéis jugar a Unreal Tournament ¿vale? el Unreal Tournament todavía existe podéis jugar a Unreal Tournament o al Champions de Bethesda Bethesda sacó un juego que se llama Champions Unreal Champions y ahí joder es súper inmediato y acciona todo al rabo pensaba en matar a matar a matar a matar a matar a matar si he jugado y como he jugado te digo que yo lo que he visto ya lo he visto en cientos de juegos anteriores no han inventado nada nuevo no han reinventado la fórmula no han mejorado nada no han aportan nada el Halo nuevo no aporta nada es un juego de tiros más totalmente genérico y además con los micropagos estos que han metido es poner los Spartan de colores parecen los Power Rangers Spartan Power Rangers no me jodas macho que personalización de mierda le habéis metido a las armaduras y encima te cuesta 20 euros una armadura no jodas para cambiar el color bueno ahí lo tienen ¿no? la personalización de Halo Infinite es una porquería tenemos a los Power Rangers porque yo lo aunque digo pues sería padre ¿no? la infancia de tantos reflejada ahí bueno la gente se aburre muy rápido de Force Horizon 5 porque lo dice no hay ningún no hay nada que lo respalde no hay datos que lo respalden nada más porque yo lo digo obviamente hay juegos de la pasada generación como Destiny que tienen mejores gráficos que Halo Infinite claro que sí datos puntuales y súper respaldados y obviamente la cereza del pastel Halo Infinite es un shooter genérico ¿por qué? no lo especifica no lo demuestra simplemente porque yo lo digo y porque hay más juegos ¿no? impresionante entonces recuerden que toda esta telaraña de argumentos toda tan tan tantos datos tan imponentes e impresionantes se deben a que pues Xbox Serie S fue la consola más vendida durante el Black Friday todo eso motiva a que rasques de donde sea para hacer ver mal a la consola Xbox y a sus juegos y a ese punto llegamos dames caídos a ese punto llegamos por eso es que a mí nunca me va a molestar y ofender lo que digan estas personas que insultan a Halo que insultan al Xbox si está bien lo que tú digas si 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 pero si me da mucha risa como se esfuerzan y al punto que se que tratan de llegar con tal de de menospreciar una consola plataforma o la gente si se fijan ese señor antes de hablar de algo tiene que menospreciar a las personas a los usuarios de Xbox a la gente que haga videos en YouTube me imagino que las personas que alaban o que dicen cosas positivas de Xbox eso le puede y les tiene que insultar y de de menospreciar de alguna manera llamándoles ya saben la iglesia de la pila y todo eso por eso digo que es el peor que he visto hasta ahorita quien sabe si alguien pueda superar ya este nivel está muy 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 canijo y hasta parece que que le molesta a que le puede que la gente esté disfrutando o que Gedo Infinite en este momento sea un éxito total a la gente le está encantando ojalá continúe por el buen camino la personalización todos los fallos ya ya 343 ya está metiendo mano en el asunto ya se va a resolver vamos a ver con el paso de los de las semanas cuando llegue el lanzamiento oficial vamos a ver como 343 implementa el feedback de todo lo que no le ha gustado a la comunidad pero va por buen camino no en final de cuentas que tipo de persona debe ser como para que te moleste lo que otros están disfrutando y tratar de decir que que la gente se va a borrar rápido del juego que el juego es genérico porque yo lo digo o sea tratando de rascar algo malo a fuerza de de lo que está disfrutando lo que la gente está disfrutando en estos momentos impresionante pues simplemente por tratar de verte como un experto que hacen ridículo y viendo ese canal los comentarios pues hay mucha gente que quiere seguir ese ese tipo de discurso hay gente que lo sigue y que le da la razón y que te van a decir que Halo es una porquería y que sea pues bueno si fuese una porquería pues a mí déjame no a mí me está gustando que te afecta que haya gente que ahorita esté disfrutando Halo pero hay muchos que quieren realmente seguir ese discurso y eso es lo que da pena pero también risa pero en fin con esto ya vamos al final de este video nunca se tomen muy a pecho lo que digan este tipo de cosas hay muchos que se molestan no lo hagan solo ríanse no pasa nada pero bueno ustedes ya me que opinan de todo esto en nivel al que están llegando algunas personas sigan al pendiente de los próximos videos y pues bueno nos vemos en otra ocasión chau chau